Y él es un gran actor, realmente se destaca en teatro, lo hemos visto también en una publicidad muy conocida. Ahora le está yendo muy bien en televisión y también a través de la web, lo podemos ver online. Estamos hablando de Gonzalo Suárez, ¿está con nosotros? Un aplauso para él. A vos. Tuve un año sensacional. Gracias, gracias. ¿Cuántas cosas estás pasando en tu carrera, Gonzalo? Sí, bien. ¿Qué edad tenés? 34. Parece más chico. Muy joven, sí. ¿Parece más chico? No sé, me río y... Esa sonrisa. ¿Y cómo arrancó todo? Contanos. No, yo hago teatro hace muchos años, creo que arranqué a estudiar a los 16, ponele, pero después, mágicamente, cuando buscas trabajo de actor, se me abrió por el lado de la publicidad y venía haciendo como mucha hasta que surgió, o yo pensé que venía haciendo mucha. Lo del banco. Hasta que surgió, sí. Un antes y un después en tu carrera. Para vos y para tu compañía también, de eso hablamos con ella también cuando vino. Sí, sí, sí. Que uno piensa que va haciendo como un camino y que no sé qué, y de repente cuando tomas una magnitud así tan grande como la de los comerciales, te das cuenta que no, que realmente ahí es cuando se vio por lo menos lo que estabas haciendo. Bueno, lo importante es llegar, estar, trabajar de lo que amás. Sí, sí, sí. También es Mi amor, mi amor, amigo del personaje de Juan Gil Navarro, que está excepcional y que ahora, como decíamos el otro día, que tuvimos un móvil en vivo, explotó todo. Sí. Explotó todo. Ya se enteraron de este bolón. Se pudrió todo. Se pudrió todo. Se enteraron de todo. Y tarde o temprano iba a pasar también, ¿no? Mucha de la mentira no se podía sostenar. Sí, la verdad que nos sorprendió un poco porque pensamos que quizás podía seguir jugando esta cosa de doble vida, pero de repente fue una buena decisión porque a todos nos dio como un aire... Alivio. Sí, ya está, ya está, ya está. Sí, y aunque pensás que nunca va a haber más recursos, que se les va a ocurrir, ahora se van a ir juntos, después se separan, no sé. Y la posibilidad de vivir los tres, mirá lo que le plantea a tu amigo, ahora vos como confidente, como amigo, ¿qué le podés decir a este personaje? La televisión tiene esas cosas que puede decirle una cosa en un momento y otra en otro, pero mi personaje creo que es un poco más normal en ese sentido y él le aconseja que, yo siempre lo que le aconsejara, que deje a una por lo menos, él le insiste con que está enamorado con las dos, entonces nada, que le dé para adelante, no sé. Digo, que las deje a las dos. No te queda otra. Ahora lo que está pasando a él es que le digo, dejá las dos y salí con otra, con una tercera. Claro. No, por favor, no, por favor, no. Bueno, pero es la visión como más normal en el sentido que vos no te enganchás con él de esto de andar a vivir con las dos y vivir los tres, que es un delirio, un disparate que está bueno, que esté planteado, pero bueno, una persona normal diría que es imposible. No, y lo que vamos hablando ahí con Martín y con Pablo es que yo lo apoyo incondicionalmente porque es mi amigo y como mi amigo del alma y yo creo que si lo traigo a la vida real también lo haría, vos lo podés apoyar y decir, mirá, no estoy muy de acuerdo, pero qué querés, que te pase a buscar con el auto y te digo que me atropelló una moto a mí para que vos, bueno, yo lo hago, pero.